Audio Jungle Audio Jungle Hoy estamos reunidos para festejar el Día de la Mujer. En realidad me complica un poco la historia esta de festejar el Día de la Mujer porque yo estoy convencida de que somos mujeres, gracias a Dios, porque hay hombres, gracias a Dios. No quiero ser feminista y decir que estamos en competencia. Quiero sí decir que en tanto ellos existen, nos glorificamos nosotros y nos beneficiamos un montón. Si bien es cierto que tienen sus cositas, pero hoy no los vamos a criticar, vamos a seguir con lo nuestro. Tanto que somos mujeres del siglo XXI y de América y de Argentina, que tenemos la suerte de estar en una tranquila correspondencia con los hombres. No ha sucedido así a lo largo de la historia. La mayoría de los mitos nos dan a nosotros como las perversas. Eva sedujo a Adán, el pobre que estaba, en realidad estoy segura de que estaba muy desgraciado sin ella. Pandora desató todos los males sobre el mundo. Casandra es un personaje femenino fabuloso al que un dios le da la posibilidad de conocer el futuro y el mismo dios ofendido porque se resiste a sus intereses, le sopla la boca y hace que nadie le crea, por lo cual la vida de Casandra fue un infierno. Y fíjense cómo estos mitos, este último mito griego, se refleja tanto todavía ahora en la realidad y acá, siglo XXI, Argentina, América, todo esto. Cada vez que una mujer dice algo que alguien no quiere oír, es la loca. Y cuando estaba pensando esto, un ratito antes de venir, pensaba en una mujer en particular que peleó por descubrir los acontecimientos que rodearon a la muerte del hijo y a quien todo el mundo, todo el país dijo que estaba loca hasta que hace muy poco Menem aceptó que realmente lo del hijo había sido un asesinato. Y eso no es la única mujer que lo ha sufrido. Pero mientras tanto, nosotros estamos acá y en presencia de unas magníficas señoras que fueron elegidas como representantes nuestras, a las que agradezco mucho que quieran participar en esto y contarnos algo de su vida. Y gracias a la tele les voy a pedir disculpas a todas las otras señoras que están en Malpús que seguramente son merecedoras también de estar acá, pero bueno, teníamos que elegir. Y yo elegí de entre las candidatas posibles, aquellas que me pareció que eran deslumbrantes, en más de un aspecto. No se me hago chorro, porque esto es así. Si te parece, Marta, hemos tenido nosotras una relación, Marta Costeo, de barras. Carlitos es de Costeo también, así que bueno, vamos a equipararnos. Sí, vamos a equipararnos. Nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo y yo te conozco a vos fundamentalmente como una luchadora. Has luchado para llevar adelante tu hogar y tus hijas. Y lo has hecho trabajando, que es lo fantástico, ¿no? No solo trabajando afuera, sino adentro. Adentro, porque la construcción de la mujer es absolutamente sólida cuando logra equiparar y llevar adelante los dos aspectos. ¿Cómo lo lograste, Marta? Porque vos te casaste muy joven. Me casé... Hola, buenas noches. Me casé a los 19 años. Y a los 22 nos vinimos para Maybur. ¿Dónde estaban ustedes? Nosotros somos... Yo soy de Mar del Plata, Carlos es de Quiquén, pero se había venido a vivir a Mar del Plata. Y después vino acá a Maipú a hacer el servicio militar. Y nosotros nos conocimos en Mar del Plata, estábamos estudiando periódicos los dos. Y nos casamos muy jóvenes. Yo tenía 19, tenía 23. Después vino la oportunidad de venirnos a vivir a Maipú. Y después vinieron todos los chicos juntos. Cuatro. Uno detrás de otro. Uno detrás de otro, con un año de diferencia y un año de semillas. Supongo que eso te pone muy orgullosa, porque al cabo del tiempo podés estar fascinada con lo que han logrado cada uno de ellos, ¿no? Sí, obviamente espectacular, porque han hecho unas carreras. En cierto modo, lo que Gómez decía es que se basó todo en el trabajo y en el estudio. Que son las dos cosas que a uno lo puede forjar para el futuro. ¿Vos hablás de acá o de tus hijos o de vos? De las dos cosas. Porque yo también, mientras pude, que no pude terminar secundario, luché con mis hijos y ni bien ellos empezaron la escuela primaria. Y yo también empecé a estudiar. Empecé primero con el Ateneo, después hice otros cursos como apicultura. Yo soy apicultora profesional, junto con mi marido. ¿Practicalces? Sí, tuvimos conmigo hace mucho tiempo. Después me dediqué a la lana y después hice el secundario. Cuando los chicos ingresaron al secundario, yo también hice el secundario y me recibí junto con mi hijo. Y siempre con cursos y con estudios y con cosas. Y ellos a su vez impulsándolos también. Porque yo creo que parte de todo lo que nuestros hijos viven es lo que vos les enseñás en casa. Si tus hijos te ven en ese estado, supongo, será también parte de lo que ellos se inculcan a sí mismos, ¿no? Bueno, estoy convencida de que lo que son los hijos tiene que ver muchísimo con lo que se les da en la casa. La escuela puede hacer un poquitito, pero es mínimo. El resto lo da la casa, en cuanto a impulso y vigor para ir adelante. Vos además enseñás cocina y a mí me deslumbrás con tus comidas. Me encanta cocinar, siempre cocina de chica. No solo eso, sino que sos colaboradora. Nosotros desde la escuela normal te hemos llamado varias veces para nuestros talleres. Y tu trabajo ha sido fascinante. Me encanta, y si son con adolescentes más todavía, y con chicos también. He ido a la escuela número uno con los chiquitos, los días sábados. Es encantador ver a los chicos cómo les gusta preparar sus propias cosas. Porque mi estima de enseñanza no es que hacer yo algo y que alguien te mire. A mí me encanta que la persona trabaje, que maneje la masa, que corte, que actúa, todo el sistema de elaborar. Entonces la idea cambia. Con los chicos es fantástico. Claro. Lo que vos me estás diciendo es que es un sistema de aprendizaje que es el único en realidad que es el de fruto. Yo te digo, Marta, hay un libro que es muy conocido y que yo torturo a mis alumnos desde tiempos inmemoriales con él, que es Como va para el chocolate, que habla justamente del rol de la mujer en la cocina. Y el rol de la mujer en la cocina es un rol que, a ver, que distribuye amor, en realidad, del que cocina. Sí, es cierto, sí, sí. Porque, a ver, en este momento se me está ocurriendo, deben participar de esto más de una familia, lo que es la colaboración para preparar una comida, y después el momento... Aunque después que vos estuviste diez horas cocinando, viene y te la comen en dos minutos. Sí, pero disfrutás que les guste. Disfrutás que les guste. Uno se siente satisfecho si en realidad lo que uno ha preparado, lo graso lo que uno ha preparado, que les gusta a todos. Claro. A veces a todos no es posible, pero yo creo que en eso también va una enseñanza, Marta. Te digo, Ana, yo trabajé con Chicha en la escuela número uno nocturna, con los chicos, que al principio corrían alrededor y tocaban la campana, me acordaba Chicha, y después los tenía todos hasta antes del horario trabajando, porque vendíamos cosas, preparábamos, hacíamos cuentos, se vendía todo lo que cocinábamos. Hacía que yo lo quería salir a la calle. Sí, sí, sí. Y luego se vendía todo. Espectacular. Yo te voy a decir, Marta, que vos entonces, la imagen que me estás dando es como la del flautista de Camerín. Porque me acuerdo cuando fuiste a cocinar para los perros en casa y no los lográbamos sacar de alrededor también. O sea, que no solo llevaba a los chicos, sino que, y por supuesto, inventaba a la familia. Nunca me hubiera imaginado cocinar para perros, pero fue de los más divertidos. A mí el perro le encantó. Sí. Marta, vos tenés un regio momento ahora con el micrófono para desarrollar el orgullo natural de toda mamá, contando en qué hablan tus chicas en este momento. Bueno, yo puse un estado en Facebook que se llama Las mujeres del año. Porque en este año, mis tres hijas han tenido tres logros muy importantes. María Eugenia, la menor, que fue la primera, ella se recibió de ingeniera en alimentos en Mar del Plata, se fue a estudiar a España, y en este momento es doctora en ingeniería, se recibió en el mes de febrero, doctora en ingeniería, ciencia y tecnología de los alimentos. Al día siguiente, se recibe Laura también de doctora, ella es en psicopedagogía, tiene un doctorado, porque en realidad se hace una especialidad, y se da el doctorado sobre la especialidad, pero lo que más uno estudió, y eso es lo que va al doctorado. Así que ella es la doctora. Y después María Marta... Perdón, perdón que te invitaron para las dos en España. Las dos en España. Y la tercera mujer del año fue María Marta bailando los comparsos a nuestro vecino. Y mirá, obviamente que después tiene también la asignación en secretaría como inspectora. ¿Inspectora, no? Sí. ¿Y tu hijo? Y mi hijo también, pero estábamos hablando de mujeres. Y mi hijo tuvo un bebé, así que eso no lo comparo con nada. Así que tengo un nieto más chiquito. Sí, es un nieto. Claro. Eso sí, impagable absolutamente. Absolutamente, claro. Te brillan de tal manera los ojos que no les va a explicar nada. Sí, estoy chocho. Obviamente que sí, uno se siente muy realizado. Aunque no es a través de los hijos, porque yo sigo haciendo cosas y sigo elaborando mi vida. Pero uno, aunque ellos estén ubicados... Esa aclaración que haces es fantástica, porque me parece importante considerar que, si bien como madre vos les has dado todo, has seguido desarrollando tu propia individualidad. No te escondés detrás de los hijos. Un tema que más de una vez hemos hablado, que le pasa a alguna mujer que se distrae en el camino y se queda detrás de los hijos o detrás de los nietos y pierde su individualidad, ¿no? Vos imaginate que los tres están en España. Obviamente que hoy día con internet, en la comunicación continua, hablamos creo que más que si estuvieran acá. Porque al sentarnos en la máquina estamos. No podemos tener al bebé en brazos o las chicas de mi hija en brazos, pero estamos permanentemente comunicados. Así que el hecho también es que los hijos necesitan vivir su vida. Y uno no puede vivir... La vida de los hijos, seguramente. Creo que uno tiene que bifurcar el camino. Y cuando los hijos ya vuelan, uno tiene que hacer su vida. Porque tenés que proyectarte hasta la edad que uno pueda llegar a vivir. Lo ideal es que uno lo mejor que pueda. Acompañada con tu marido o sola. Como llegue el momento que uno pueda... No, claro. Uno puede hacer la vida que le toca, ¿no es cierto? No podés elegir. Quiero con esto, con aquello. Te voy a hacer una preguntita, Chicha. Si me permitís, después volvemos, Marta. Hola. Hola. No preciso aclarar que también nos conocemos muchísimo. Y que yo la he llamado a ella fundamentalmente, también como esposa y madre en su rol, pero más que nada en su rol de educadora. A mí siempre me sorprendió, Chicha, la capacidad de trabajo que tenés. ¿Cuánto...? ¿Qué tenía? No, no. Aclaremos que tenés. Bueno, bueno. Sí. Porque si bien dejas de trabajar formalmente dentro del ministerio, siempre te ha buscado otra labor. Decime, ¿cuándo empezaste en la escuela? Yo empecé en el año 1900. ¿Sabes que cuándo...? 1970. Y me jubilé en el 2010 con 40 años de docente. Lindo. ¿Y cuántos turnos hacía? Tres. Yo salía de mi casa a siete y media de la mañana y volvía a las nueve de la noche. Pero volvía. Dejaba comida hecha. No, claro que no tenía. Porque si no, no estaría ahí. Atendía a la hora del almuerzo, porque me daba una hora para entrar a la otra escuela. Cambiaba el portafogo, cambiaba la cartera. Dejaba, dejaba todo marchando, me iba a parar a la otra escuela, volvía a las cinco y media de la tarde, tomaba unos matos, compartían con mis hijos algo. Seguía y ella me iba a la otra escuela, pero trabajaba conmigo. Trabajaba conmigo. Trabajaba conmigo. Fui muy feliz. Y lo que más me gustó, que también hice feliz. No solo lo hiciste feliz, lo hice que les enseñaste. Porque cuando llegaban a mí, repetían lo que vos les habías dicho con seguridad. Sí, bueno, esas son las anécdotas que me han quedado, sí. Porque trataba de pasarla bien. Es decir, trabajaba, ya te digo, en tres escuelas, bueno. Pero tengo una anécdota que es el día de hoy, me la acuerdo. Tenía docentes practicantes. Y la tenía una docente que hoy tiene un cargo importante de la nación. Y estaba practicando conmigo en la escuela número uno. Bueno, la semana que terminó la práctica, me dice, ¿siguió la respuesta a la pregunta? Sí. ¿Usted es maestra en las dos escuelas iguales? No entiendo qué me querés decir. Y me dice, no, dice, porque yo la he tenido de practicante, he practicado con usted en otra escuela. Y usted es lo mismo que practica con nosotros en la otra escuela, no es acá. Digo, yo estudié para maestra. No estudié para maestra de escuela rural o de escuela urbana en la que me tope. Yo soy maestra. Y el día de hoy, cuando me ve, que ahora me dice Chinsett, con otra relación, me dice, siempre me acuerdo de las clases tuyas de lengua. Una de las que me acuerdo que cada vez que hablo con ella me dice algo, es por ejemplo, yo vivía, para mí describir o componer era divino, porque yo lo hacía vivir y lo vivía como chico. A mí me parece que la docencia, si no la amás, te destruye. Y vos no construís nada, que es grave. La docencia es un ejercicio de la felicidad, o debe ser. Y no, si no, 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 para el señor, mirá, yo te digo que mi vocación y mi carrera no era ser docente, ojo, ¿eh? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegué? Porque el tercer año me planté en mi casa, tenía que dar varias materias, y entonces a mi mamá le digo... Vos como alumna del psicotálogo, terrible, en todas las fotografías, me he ido en 5, 6 y 11 materias. Terrible. Terrible. Y entonces era de la época, era todo un aparato. Que no se podía dejar previas. Entonces me acuerdo que me ven y dije a mamá, mirá mamá, yo voy a dejar la carrera esta, porque no me gusta, pero voy a ser primitiva. Entonces mi mamá me dijo, muy bien, vos vas a terminar primero, ser maestra. Y después me da el título a mí, yo lo guardo, y te mando a estudiarme a lo que quería, donde vos quieras. Conclusión que nunca fui a lo que quería. No conocía esa realidad de eso ya. No, porque ni bien me decidí, me fui a estudiar maestra jardinera, pues soy maestra jardinera. Trabajé cuando el jardín número uno estaba acá, a la edad de la iglesia. Estaba Adamayno, Juanita Fogia. Bueno, trabajé dos años. Y yo una vez, que mami pobre me decía siempre, vos nunca estás conforme con lo que haces. Y digo, mami, yo no me veo a los 40 años, anda como un gato jugando en el piso. No me veo con los chiquitos, son de eso, o subiéndome acá al frente de este pino. Que a Adamayno ponía una escalera y nos subíamos, nos llamamos de payaso. Yo no me veo, me digo, jugando con los chiquitos. Y si me va, me decís, ¿qué vas a hacer? Me voy a trabajar en el campo. Yo me inicio en el campo trabajando. En la escuela número 6, consejita Targueli, que pertenecía a Guido, en la posta. Es muy lindo trabajar en el campo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Es muy bonito. Porque abarcas todo. Sí, y después me pasé a la escuela 18 de campo, en el campo de Sené, del doctor Sené. Y ahí la tuve de la urna, Silvia Permini. Te voy a hacer una pregunta como mujer. ¿Semejante cantidad de trabajo alteró la relación en la casa? No, ¿sabés lo que altera? Que es el día de hoy que me arrepiento. Que no sé, siempre digo a las chicas, miren, que trabajen. Pero también disfruten los hijos. Yo no disfruté a los hijos. Claro, de repente los encontraste grandes. De repente, un día entré, suponete, venía de trabajar de adulto, y abro la puerta y Rodolfo me dice, Entra despacio, no grites, porque se van a caer. Y venían los dos y ellos me decían, como caminando. Yo nunca lo había tomado para que prendieran a caminar. Claro. Les daba de comer a la curada, solamente a la noche, sí. Les sentaba con ellos, les daba de comer. Pero cosas que lo tiene que hacer una mamá, yo perdí mucho de eso. Por trabajar. Claro, a ver, yo creo que no podemos, no somos hijos, somos mujeres nada más. Entonces, si hacés algo, simultáneamente no podés estar haciendo otra cosa. No, no. A veces... Por eso que te digo, que el día de hoy si me hago algo, me tengo que arrepentir de todo lo que hice, no disfrutar más a mis hijos. Los disfruto ahora de más grande. Claro. Pero perdés una etapa hermosa de los chicos. La perdí, la voy a reesperar. No. Y bueno, ya está. Cuando seas abuela, capaz que podés. Sí, es que podés. No estoy anticipando nada, ¿eh? No, no, no. Mechis no me escucha. Abuela me va a agarrar muy cansada, así que tampoco me parece muy bien. Mirá, yo te he visto todas las noches bordando para la comparsa, así que vos no sos fácil de cambiar, de cansar. Todo el invierno bordando. Yo me sentí a bordar el 2 de marzo del 2015. Y terminé de bordar el 3 de febrero del 2016. Este año, pasado. Porque me encanta. Porque todos los años también. Ah, no, no, no. A mí me apasiona. ¿Sabés lo que pasa? Que cuando... A mí me parece que como persona, vos sos una apasionada. Entonces lo que abordás igual que Marta, lo haces con mucho cariño y van para adelante por eso. No, yo te digo y te lo dije hoy. Yo, si algo lamenté cuando me jubilé, no estar mal con chicos. Porque tuve segundo grado, quinto grado, que antes comenté el cuarto grado, y después pasé a tener adolescente. Esto me fascinó. Me fascinó. No, porque yo digo, siempre digo que el 10 minutos que vos le entiendes a los chicos no es perder un tiempo en un salón, sino es que ganás un montón. Yo llegaba los lunes a dar clase en sexto, en cabo novena, cuando me tocara, y lo primero que les decía, que se divertía en la parte, me contaba y yo no divertía con eso. Ya, no hace tanto, ¿no? Les decía, ¿qué hicieron el salón, fue una Macao? Y ahí me contaban 10 minutos del año. Nada más me tenían que contar lo que habían hecho. El que no llegaba, me tocaba en la vida. Y lo importante es la relación. Sí, eso es parte de la personalidad de uno, no podés estar lo que no tenés. Entonces, para establecer una relación hermosa con los chicos, tenés que querer. Y hablando de amor, a mí me parece que uno de los amores más sólidos de las mujeres está en la maternidad. ¿Me permitís? A ver. Les voy a presentar a María Clara Martín. María Clara fue mi alumnita de Jardín. Es la hija, y en este momento me siento orgullosísima de presentarla porque es una madre del corazón. Y me emociona pensar... No, 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 vamos a llorar, no, después cuando se apagan las luces lloramos un rato. Me emociona pensar en la fortaleza que hay que tener para asumir esa responsabilidad que viene cargada de amor, María Clara. Que te da mucho, pero... Me inició el amor en la idea, o sea, proyecto de amor primero en la idea. Esa es. ¿Cómo se te ha quedado? Y era un proyecto conjunto con Fernando, de... En la idea nosotros nos conocimos, ya Marta, de 19 años, nosotros, yo tenía 33 años cuando nos casé. Y nuestra intención era tener una familia grande, y tener muchos hijos, y dijimos, bueno, no vamos de novio, bueno, sí, vamos a hacer, bueno, hasta que nos casemos, y las 10 de la vuelta, una, una, dos embarazos, y después el proyecto era, bueno, y además Fernando también, él era hijo adoptivo, y estaba muy orgulloso de serlo, y muy agradecido a la vida de haber tenido una familia, y, y, y bueno, un poco la idea fue, empezando con, a tener forma ahí, y, de decir, bueno, vamos a armar un, un familión, un familión, con todo. Y bueno, después, cuando nos casábamos, empezamos a andar, el recorrido de buscar un embarazo, y las cosas se nos habían complicado, biológicamente, entonces, empezamos, pero también hicimos un montón de, de tareas, pero a la vez también iniciamos los trámites de la adopción, porque había toda una fantasía de, de, de los trámites erborrosos, y del tiempo, y era, y a mí la verdad que no me pasó así, pero, o no me está pasando, o sea, las cosas como, yo, como te decía, en realidad yo me siento muy bendecida por todas las cosas que me han pasado, porque, nosotros, en realidad, inscritos en los registros de adopción, tuvimos un año, y dos meses, tres meses, no, no fue mucho, y, del día que nos notificaron a que los tuvimos con nosotros, fue una semana, y ahí empezamos a convivir, y, y fue ahí, o sea, nos hicimos familia en una semana, nos fuimos a buscar, yo me vengo a hablar, ellos son, sí, el de Fernando, que es en el medio, me decías que ellos eligieron sus nombres, ellos eligieron sus nombres, sí, cuando, surgió, porque en realidad, bueno, nuestra, la adopción que, hay distintos tipos de adopciones, pero la adopción que nosotros tenemos con ellos, es una adopción plena, donde, en realidad, ellos, no tienen ninguna vinculación con la familia biológica, entonces, iban a ser el Chocopal, entonces, bueno, empezamos a hablar con Fernando un día, bueno, ustedes van a, mamá es el Chocopal, papá es el Chocopal, ustedes se van a llamar el Chocopal, y surgió él, y dice, bueno, pero yo me quiero llamar Fernandito el Chocopal, como mi papá, y ahí, y él, y él, atrás, salió y dice, bueno, pero yo, me quiero llamar Tobías, bueno, y ahí empezamos, nosotros a cuestionarnos, porque no sabíamos si realmente se podía, como eran las cuestiones, nosotros sabíamos que el apellido, sí se le iba a poner, y ahí empezamos a averiguar, y a hablar con la jueza, y con todos los trámites que había que hacer, y me dijeron que sí, que en realidad había problemas, porque uno tiene el derecho de elegir, bueno, ellos por ahora con representación, no era adulto, era un tutor, pero tiene el derecho de elegir, el cuestionamiento era, si viene y me dice, me quiero llamar Alejandra, también tendría el derecho de elegirme, entonces, yo, no entendió, no entendió, no entendió, pero bueno, también está ese tema, es decir, yo, hay como, está muy movilizado el tema de la, de que la identidad también tiene que ver con, o sea, hay que respetar su identidad, y su raíz, y su origen, pero también, darles la posibilidad de construir un vínculo sano, y respetarles como ellos decidan, reconstruirlo, que sean libres de elegir, no es, o sea, no es tan tampoco, tan simple, pero bueno. y este año, así como, como un papá Noel, fuera de fecha, llegó la fecha, una deliciosa chiquitita, que cumplió tres años ahora, el 26 de febrero, y que se llama Ana, que andábamos en la sección, y el nombre lo elegimos, lo eligió, ¿quién lo eligió el nombre Ana? vos lo elegiste, ¿no? sí, habíamos tirado un par de nombres, y yo también, sí, estábamos todos ahí, complotando, para ver cómo se llamaba, y a ella le gustó, y se empezó a presentar, que estaba bien. ¡Estaba bien! 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 Así que ya son tres en tu casa, y veo que son multitud, y sí, porque además soy tía, cuidado del cárcel, además de madrete, sos tía, tus sobrinos, y no son fáciles. Ay, es que sí, sí, porque la verdad que yo, yo he escuchado que sé chicha del tiempo, yo, por desgracia, y por suerte en algunas cosas, he sido también, tengo la suerte de poder estar todo el día en mi casa, con ellos a disposición, y me lo he propuesto también un poco para acompañar este momento de, bueno, ¿qué es eso? Este momento de, porque bueno, o sea, estoy yo sola para ellos dos, así que, yo creo que es eso. la vida no te fijara para los golpes que te esperan, y no, pero te compensa, sí, yo también, y yo me elegí el apechino del tipo, ¿no? Bueno, bueno, a ver, vos jugámos, ahora, vos cómo te llamás, ¿cómo te llamás? hola, 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 Miguelita, ¿vos de mesa? no, bueno, ahora basta, la dejamos a mamita, es difícil, ¿no? ¿el qué? la violencia, ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? la violencia, ¿el qué? sí, no, pero ya no, a ver, bueno, ¿te resulta difícil para acá, con el orden? sí, pero bueno, estoy todo el tiempo, reforzando, las cuestiones de, de orden, y de acomodamiento, y la cama, a buscar al hospital, ah, fuimos todos a buscar al hospital, ¿todo a punto? fuimos todos a punto, ¿con quién fuiste María Clara? en realidad, a chistarlo, fuimos a, el día que nos fuimos a buscar, a, al hospital, fue, mi compañero, el marido de Lidia, de mi hermana Machita, nos llevó, con Fernando, y con Tobía, fuimos en el auto, a buscarla a ella, y bueno, con tres, la vuelta, no sabía muy bien, cómo iba a ser, así que, arrancamos, ¿y se adaptó rápidamente? sí, ¿en el acto? sí, me pasa que los chicos, no, en los sentidos, el cariño, no, no, o sea, se acumplaron entre ellos tres, muy bien, y, y, solo hermanito, solo hermanito, biologicamente, y, en realidad, cuando nosotros fuimos, a la audiencia, de ellos dos, en diciembre del 2014, nos dijeron, que estaba buscando un matrimonio, que tuviera la intención de incorporar, cuando se resuelva la situación de salud de ella, poder incorporar a la hermanita. y, así que, está, ahora está, en la etapa de la educación, y con, ya, una chiquita que empezó la escuela, primera salita del jardín, tercera salita del jardín, y primer grado, así que estoy, de golpe, madre y con todo, claro, madre, a ver, días ya eras, sí, ese es un ejercicio de la voluntad terrible, ¿cuántos sobrinos? Tengo cinco sobrinos, cinco, tres de mi hermano Inés, y dos de mi, y, bueno, todo, en realidad, los chicos sí me gustan, sí, pero, simplemente, todo y todo, para estar, todo el día, todo el tiempo, y con toda la responsabilidad, también cambian, y, a medida también, bueno, se fue la reunión, así que también, como, tengo otra, otra apuesta, sobre los regles, del atrapador, del tren, y, no sé, yo, la verdad, no me, todo el tiempo, me siento, muy fortalecida, muy contenida, yo, no hay un mes que no salga a la calle, y que la gente vea lo que necesite, si alguna vez necesitas que te cuiden los chicos, si alguna vez no es que debes decir, a ver, a mí me parece, María Clara, mucha contención, lo que estás diciendo, es que me encuentro a una gran familia, a veces es cruel, en las cosas que dice, y te lastima, pero cuando lo precisás, está, sí, yo lo he comprobado personalmente, y supongo que vos también, también, sí, sí, es como un estado de contención continua, que ayuda a fortalecer, y a encarar, y a, a saber que se pueden resolver las cosas, o, bueno, hay, existen lugares donde ir, yo además, tengo una familia, muy, muy, muy maravillosa, con mucho amor, todo el tiempo, mi papá, mis hermanas, mis sobrinas, mis puñados, son realmente, están todo el tiempo, que están libres para mí, y entonces, eso también, yo no llego a sentirme, vos dejaste de lado tu carrera, sí, ¿lo hiciste intencionalmente, o fue la vida que te fue conduciendo a esto? Te agrego la pregunta. Lo que pasa es que yo tengo ahí una disyuntiva entre la vocación y la profesión, a mí, la psicología fue una profesión que me permitió desarrollar mi vocación, y yo después fui encontrando en otras actividades resuelta mi vocación, yo encontré la posibilidad, o sea, yo dejé de trabajar como psicopedagoga cuando mi mamá se enfermó, y acompañé la enfermedad de mi mamá, y después cuando mi mamá falleció, me quedé también haciendo un sostén familiar de esa situación, y ahí no, o sea, y nosotros, saben todo, sí, sí, porque hay mucha verdad, mucho amor, muchas palabras, ha cambiado mucho la sociedad nuestra, y ahora, creo que es lo mejor que puede suceder, los chicos saben la verdad, eso ahorra problemas, es una verdad sanadora, la verdad sana, sí, porque realmente ellos, de esa manera, pueden ir elaborando sus historias, porque también, todos, o sea, para mis sobrinas, o sea, no por la condición por ahí, de esta nueva familia que tenemos construida legalmente, primero, claro, ellos son familia desde el amor, desde la verdad, desde la palabra, bueno, yo, también eso, el tema de la muerte, de enfrentar las situaciones de ausencia, había como una necesidad de encontrar a su papá, y, y, de repente, a los hijos, con esas meses de que convivían, sí, también, se fue, y bueno, también, a tener, acompañar, y a una, le hablaron mucho, mamá, pero, es que tiene una cosa tan en la, sabía que ibas a poder, sí, nada, no, nada, no, y, ya, ahora, ahora, ¡Gracias!